En Madrid un juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el kamikaze que provocó presuntamente la muerte de un joven de 20 años en Madrid. El magistrado ha visto intención de provocar daños por parte del conductor detenido. Prisión para el kamikaze de la M50. El juez de instrucción número 13 de Plaza Castilla ha ordenado el ingreso en prisión del kamikaze que se cobró el pasado domingo la vida de un joven en la M50 al imputarle un delito de homicidio doloso por dolo eventual a instancias de la Fiscalía de Madrid, han informado fuentes jurídicas y fiscales. Así, el juez ha dictado prisión comunicada sin fianza y le imputa un delito de homicidio doloso, otro por superar la tasa de alcoholemia y un tercero por conducción temeraria. El siniestro se produjo a las 6 y 39 de este domingo en el kilómetro 25 de dicha carretera de circunvalación en el límite municipal entre Madrid y Coslada. En ese momento, el vehículo kamikaze chocó frontalmente contra el otro, causando un fallecido.